La sede de la Embajada de Colombia en Panamá se convirtió en el epicentro de una protesta pacífica a la que acudieron decenas de personas para exigir al presidente colombiano Iván Duque que pare la masacre de manifestantes en las calles del país andino. Decenas de sindicalistas panameños y residentes colombianos en el país centroamericano se apostaron a la entrada del moderno edificio donde se ubica la legación diplomática en la capital panameña con carteles que decían no a la reforma a la salud, no al abuso policial SOS Colombia. Una mujer vestida con un traje típico colombiano con los colores amarillo, azul y rojo de la bandera del país andino estaba sentada en el suelo sollozando ante la impotencia de no estar junto a los suyos en Colombia a los que de corazón apoya desde la distancia según expresó. Miles de colombianos salieron este miércoles nuevamente a las calles del país en el comienzo del segundo paro nacional de protesta contra el gobierno de Duque después de una semana de intensas manifestaciones y violencia con decenas de muertos. Las protestas comenzaron el pasado 28 de abril en contra de una reforma tributaria que ya fue retirada y hasta el momento dejan, según la Defensoría del Pueblo, 19 muertos, una cifra que organizaciones sociales como la ONG Temblores elevan a 31, atribuidas en su mayoría a la violencia policial.